La Cumbia Negra 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 Ya se escucha lo lejos Que es el sonar de tambores Anunciando Por la muerte de un sonido Que me vaya Dice por cuatro representar Venga para así Mari, Miki, Jenny, Joan El pinche Tony Y el más mandoroso Freddy, Esvidi, Alto, Sticky, J, Eri Para Chacol y Miguelindo La vida solidera Pa' mi chamaco René Venga Bueno Tócale que, 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 tócale que Ay que sabroso Tócale con buena magia Ahí Luces blancas Luces neclones Todo pinche cuadro Acción de historia Dice Adiós de llegada Todo Brooklyn Mario Ese Gustavo presente Esli Esli Asli Yo Ando Vicky Ando Vicky Julio Yeah Yo La muerte de un sonido El Tony Mi chamaco Santana La vida solidera La muerte de un sonido Mi chamaco Mi chamaco Coñón y voy Compal Juega 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 Ahora si Bueno pinche mugre Y más mugre Aquí en su barrio, Chivo y el Boni, Dono 27, en el buen territorio, la maldita mujer, Chau, Ben, Michemango de Tres Colores, Guadalos de Victoria, Familia Flores, todo el comité presente, José Luis Flores, hacen la victoria siempre. Ay, cuánto luto en mi pueblo, por su sonidero, ahora llora la gente, por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero. Y para Amalia, último tema, mire mi compadre. ¡Magia! Vengan los amores, vengan los amores, esta noche suena, hoy nomás los amores, a que repican los amores. ¡Marco! ¡Marco! Grupo de Mayor. Buenas más, licenciador. Sí, Julio César Rey. Juan, mi sobrino, Juan, mi sobrino, con la familia de Viles, mi pueblo sonidero, el tigre romano, llora la gente, por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero. Esa noche para mi hijado, Juan, mi sobrino, cuando recordamos... ¡Yeah! Que le va a ser Chico de María, el famosísimo... ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Gracias.